En esta zona de Breña, los vecinos, ni estando en su propio edificio, están seguros. Esta madre con su hija entran al predio multifamiliar donde viven en la calle Varela. Es cuando ya están en la propiedad que los dos sujetos se acercan violentamente, sacan un arma, amenazan de muerte a las víctimas y se llevan un celular. Las mujeres corren despavoridas hacia su departamento, mientras los criminales fugan ante la mirada de este señor en el vehículo. Es en el frontis de este edificio en el que la madre con su hija fueron asaltadas por estos ladrones, quienes serían los mismos que robaron al residente de este predio. Días antes, criminales con las mismas características persiguen a este hombre en la misma calle Varela. La víctima intentó resguardarse en el edificio donde vive, sin embargo, en su desesperación no pudo abrir la puerta. Esto fue aprovechado por los zampones, quienes empuñaban una pistola. Ante la amenaza, al residente no le quedó más que dejar su celular. Tras las denuncias y estas evidencias, la policía capturó a integrantes de los malditos de Nociglia, primos hermanos dedicados al robo a mano armada. Los sujetos viven en el distrito donde cometen sus delitos. Ambos residen en la zona también, aquí en Brella, en el sector de la organización Nociglia. Lamentablemente se venían delgando al delito contra el patrimonio, asalto y rojo agravado, todas las veces que desarrollaban sus fechorías en banda. En la noche estaban con sus familiares y ya pues entonces, creo que son de la otra barriada o no sé qué cosa, pero vinieron y ya la asaltaron. ¿Los sujetos, los ladrones serían de la zona? Sí, exactamente sí, de la zona. Uno no está seguro, en el propio barrio, si es que no te conocen, te pueden asaltar, te pueden quitar y eso a veces no es por los chicos, no tenemos miedo, ¿no? Los detenidos fueron trasladados al de Pincry de Breña.